RCC Noticias, de última hora. Con esta medida se busca garantizar el acceso a los servicios públicos y privados, incluyendo la educación, la salud, la justicia y la comunicación en general. Dicho avance es considerado fundamental para la inclusión y la igualdad de oportunidades de las personas con imposibilidad auditiva. Según datos del último censo, el 8,9% de la población utilizaría la lengua de señas paraguaya. El reglamento establece parámetros para el reconocimiento de intérpretes, así también de las obligaciones de las entidades e instituciones públicas y privadas que brinden servicios públicos o de atención al público. Estos puntos son sumamente importantes en el fortalecimiento de la lengua de señas paraguaya. Además, establece medidas para la formación y capacitación de intérpretes y profesionales que trabajen con personas con imposibilidad auditiva. Desde la comunidad sorda se han mostrado satisfechos con este avance y han destacado la importancia de garantizar el acceso a la información y los servicios en igualdad de condiciones. Esta reglamentación es un paso más hacia una sociedad más inclusiva y accesible para todas las personas. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer Cooperativa Fernheim Cooperativa Neuland FECO Prod Inverfín Record Electric Grupo Hilagro